Permítame que en una fecha tan señalada para nuestra institución, comparta con ustedes la satisfacción por el trabajo realizado durante estos años. Un amplio recorrido que iniciamos el 27 de marzo de 1992 en compañía de César. Esta era su fundación que daba sus primeros pasos confiando que sus objetivos culturales y medioambientales beneficiarían a la comunidad y se constituyeran en un servicio público. Un sueño hecho realidad pese a las dificultades en el que hemos procurado mantener vivo hasta donde no ha sido posible el espíritu y el legado de nuestro fundador, tanto en lo concerniente al compromiso con la cultura como con el entorno físico, paisajístico y territorial de Lanzarote. Un espíritu que ha estado siempre presente en todas las decisiones y proyectos que hemos impulsado de manera libre y crítica, para contribuir en la medida de nuestros recursos a mejorar nuestro contexto y aportar una visión de la realidad que mantuviera vivos los principios que conformaron la actitud y el compromiso de nuestro fundador. En estos 20 años de actividad de la Fundación, como ustedes pueden imaginar, ha habido de todo. El trabajo de consolidación, tanto institucional como de independencia económica del proyecto, ha sido determinante para garantizar su viabilidad y su autonomía de la política partidaria de las instituciones y de las empresas. Por fortuna, después de cuatro lustros, el balance en este sentido es positivo. Hemos contribuido notablemente a la investigación y a la difusión de la obra de César Manrique. Por otro lado, la Fundación ha venido organizando actividades culturales de notable nivel, con regularidad, año tras año, prácticamente hasta el día de hoy. Si bien es verdad que la Fundación no es ajena a la crisis económica en la que estamos inmersos, que afecta a la práctica totalidad de las entidades culturales del Estado, limitando recursos y obligando a ajustes presupuestarios. Una trayectoria institucional que ha permitido que la Fundación César Manrique sea reconocida como una de las plataformas culturales de referencia del Estado y una institución de prestigio internacional en lo que concierne a las relaciones entre arte, naturaleza y territorio. Su inclusión por el Museo Reina Sofía en 2003 como uno de los 25 centros de artes contemporáneos españoles más significativos desde la aprobación de la Constitución. El premio de la Real Fundación de Toledo a la Fundación por su compromiso con el territorio y el patrimonio natural y por su dedicación incansable a la conservación de la singularidad de nuestra isla de Lanzarote. El premio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Estados Unidos en el año 2009. El segundo premio Nueva Cultura del Territorio concedido en 2011 por el Colegio de Geógrafos Españoles. O la muy reciente selección por el periódico The Telegraph como una de las ocho mejores propuestas museísticas de pequeño y medio tamaño del país. Constituyen importantes estímulos para seguir realizando nuestra labor cultural y medioambiental. Pero como les decía antes, el camino no ha estado ni está exento de dificultades. Sobre todo en lo que concierne a la posición de la Fundación en materia de defensa del territorio y del medioambiente. En la que nuestra institución se ha convertido en una voz crítica muy clara en sus posiciones, en el modelo de isla que defiende, confrontado abiertamente al desarrollismo y a la especulación. Y en su apuesta, por reglas fuertes que garanticen, desde el planamiento insular, una ordenación del suelo razonable. La preservación de la mayor parte del territorio y el establecimiento de límites claros al crecimiento turístico. A nuestro juicio, Lanzarote no necesita crecer en su oferta, sino recualificar la existente. Y, en todo caso, disminuir el número de plazas actuales. Es por ello, por lo que, además de organizar actividades diversas para la reflexión y el aporte técnico, hemos acudido a los tribunales de justicia a defender el plan insular de nuestra isla. Estamos hoy gestionando con responsabilidad y firmeza la ejecución de las sentencias de plazas turísticas ilegales y el aparcamiento Islas Canarias. Participaremos activamente en el debate público de la revisión del plan insular y del plan territorial de ordenación turística, que están ya en puerta. Y colaboraremos en las acciones que se planteen contra las plataformas petrolíferas en nuestras costas. Una postura por la que, naturalmente, la Fundación ha pagado un precio y lo seguirá pagando en el futuro, porque de esta pugna en el territorio y contra la corrupción asociada nadie sale indemne. Es previsible que quienes se sientan amenazados por la acción de nuestra institución, como también la de otros colectivos, estamentos y fuerzas sociales, reaccionen con acometidas para defender sus posiciones. Es mucho lo que está en juego, pero, a mi juicio, lo relevante en este caso es que la sociedad civil tiene en la Fundación César Manrique una referencia fuerte de independencia y de rigor crítico, que deseo que se convierta en una eficaz contribución al bienestar y al futuro de nuestra querida isla. En estas coordenadas seguiremos trabajando con perseverancia, mejorando lo que es susceptible de ser mejorado, mucho, sin duda alguna, dando continuidad a nuestra apuesta por una cultura de calidad que celebre la vida y la dignidad del ser humano y de la tierra por encima del dinero. Difundiendo la obra de César y defendiendo a Lanzarote, tal y como nosotros y muchos otros colectivos y ciudadanos la entendemos, esto es cercano a las palabras y a la concepción de César Manrique, interpretada, obviamente, desde nuestra coyuntura actual. Quiero agradecer, por último, el trabajo durante estos 20 años al personal de la Fundación, a todos, a cada uno de ellos, a los más de 40 trabajadores que la conformamos, a su director, Fernando Gómez Aguilera, que tan acertadamente los dirige, al que hago público mi profunda gratitud y reconocimiento por el inmenso trabajo realizado en pro de la Fundación y de César y de Lanzarote. Quiero agradecer, asimismo, el apoyo del Patronato, la colaboración de todas las personas que han participado en las actividades programadas, el soporte que nos han prestado los patrocinadores y, en particular, la compañía de personas, como todos ustedes, que dan vida a actos como el que hoy nos convoca aquí. Ojalá podamos celebrar los próximos 20 años de vida de una institución cultural como esta, independiente, crítica, que se autofinancia y responsable, exclusiva de sus aciertos y errores. Créame, sinceramente, que no es nada fácil, pero al mismo tiempo pocas tareas pueden resultar tan estimulantes y enriquecedoras, vean si no, como los ejemplos no abundan. Por eso, su apoyo es tan importante, tan necesario para la Fundación.